1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro, toda la banda Refrain Pausa Entra a batería Toro 2 Toda la banda Toro 2 Interludio Toro 2 Toro 2 Bajar intensidad Puente 1 Bajar intensidad Verso 4 Entra a batería Puente revolver la cautividad Seremos como los que sueñan Verso 6 Puente revolver la cautividad Seremos como los que sueñan Pre-foro Pre-foro Causa Coro 4 Toda la banda Coro 4 Coro 4 Interludio Otro 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 Final grande Coro 4 Coro 5 Coro 5 Coro 5 Coro 5 Coro 5